En la poña hace frío, pero yo me brillo Mi abuelito, Julio Pony, es amigo mío Noeli, Noeli, que feliz, que feliz, soy aquí Noeli, Noeli, siempre feliz Los soletes, taladón, la madera van a cortar Para luego, el abuelo, prepararnos la Navidad Noeli, Noeli, que feliz, que feliz, soy aquí Noeli, Noeli, siempre feliz Oh, cuántos juguetes veo Son todos nuevos Noeli, Noeli